¿Puedo jugar un dosis o no? Ya voy Larry banca, no voy a probar, nosotros te bancao siempre ¿A dónde? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Está Luguito? ¿Cómo? Está Luguito ahí ¿Dónde ahí? En la electricidad, pues bueno, si te vi pasar y reportaste Ah Está Luguito, el Neo y ahí pasando tú O sea, eres tú o Luguito, no sé, alguno de los dos tiene que ser Ah ¿Fue Luguito? ¿Belkan de auto? ¿Belkan, por qué un botante? En el baño, tengo caché Yo estoy entre Luguito y el Metal Tiene que ser alguno de los dos Tiene que ser alguno de los dos Porque estaba el Neo Sí, pero yo te estoy hablando Porque reportaron al Neo Estaba el Neo, el Hugo Y después yo iba bajando Y subió el Metal Y el Metal reportó Entonces tiene que ser alguno de los tres ¿Y tú no? No, pues bueno, si yo cuando va aquí estaba vivo todavía El Metal siempre hace la misma ¿Cuando yo va aquí estaba vivo todavía, pues bueno, el Neo estaba vivo cuando yo bajé? Si por algo te digo No, no te digas Pues en el medio segundo antes de que... Entonces deberías haber dicho No, estaba el Hugo El... 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 El cadáver del Neo Y el Metal ¿KJ? No, yo va a votar por el Metal ¿Y dónde estás tú? Yo, te por el chico Pero, ¿cómo a dónde estabas? Si estoy diciendo que estaba ahí en la electricidad ¿Y todo? Mira Yo no puedo decir la verdad aquí, pues Dale El asesino es Larry ¡Coy! Y el Metal con el Hugo listo Pero ese buen es tan tonto Que no cachó Que iba a meter en la... En la ventilación Y era buena No me echaron agua ¡Está nubito, está nubito! ¡Está nubito, está nubito! Y ya voté por el chico ¡Uy, pero loco tonto! Si hay que votar a alguien ¿A quién votaron? Sorry ¡Chicorita, Chicorita, Chicorita, Chicorita! ¡Es Larry, es Larry! ¿El Larry o Chicorita? Chicorita Chicorita es uno porque dijo que se metió al ducto ¿Pero a quién votaron? ¿Por qué hay que echar a uno? ¡El Larry! ¡Dale, Chicorita! Chicorita van a... No, ¿por qué a mí, güey? Chicorita no se le confió en mí ¡Ah, loco ya! Ya, yo me voy a salir ¡Uy, pero el loco tonto! ¡No va a jugar más! ¡No va a jugar más! ¡Oh, qué! Yo me voy a salir al... ¡Está confabulado! ¡Oh, no! ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.